Es el patrón y la nueva generación del requinto nacional El cantautor más romántico, hijo predilecto de Espinar Cusco ¡Todo conoce! Felipe Paujara Cruz ¡El chidito de Lombre! ¡Y sus tesoros del Perú! Espejito, espejito Tú eres mi fiel testigo De todo que me ha pasado En mi juventud viajé En mi juventud pasajer En las etapas de la vida del hombre Desde que nace Hasta que se olvide su existencia Tienes tu espejito testigo Testigo de los sufrimientos y también de las alegrías De las vivencias Ahora canta el chinito Un espejito mentiroso No trates de consolarme Yo soy quien llegó en el otoño Ahora soy Lidio Marchito Ahora soy Lidio Marchito Un espejito mentiroso Ya no digas, ya no mientas Triste es el destino Cuando la juventud se acaba Espejito mentiroso Ya no digas, ya no mientas Triste es el destino Cuando la vida se acaba Felipe Nadie tiene la vida comprada ¡Hey! Una cervecita Amigo José Lito Barraza Cristian de la Cruz Epimpaxi Y nos vamos por todas las rutas del Perú Y ahí está la manchita más chelera Miguel Usca Claudio Japa Walter Hugo Humasi José Alperusca Tau Japa Beatriz Guamaní Julio Japa Sergio Usca Alexander Japa Arriba Tintaya Espinar Cusco Y los amigos de Rosita Aguilar David Chauque Israela Aguilar Maritazino Andrés Triunquilla Lidia Payet Lidia Cabana Pedro Guaidacho En Okubiri Puro Nery Kruz Moriano En Madrid, España Gracias Hermano por triunfar José Velázquez María Azúcar Los amigos de Andeshuayla Come el chino y tosí Comeratino Subtitulado por Jnkoil